Hola mis cuervos, pónganse cómodos porque les voy a contar una historia que se cree leyenda es la leyenda del huendigo, es una criatura mitológica de la cual se dice que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los grandes lagos, pero el huendigo no es una mera leyenda sino que responde a un fascinante sistema antropológico que articuló los valores de las tribus de los angloquinos, primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. Durante milenios la tradición oral mantuvo vivo al huendigo y la cultura popular continúa alimentándolo. ¿Quién o qué es el huendigo? ¿Cómo escapar de él si es posible? Ahora les cuento... Nunca más... se dice, se cuenta que... La leyenda del huendigo es en realidad una de las manifestaciones más antiguas de una tribu propia de la mayor parte de las sociedades humanas y que estaba extendido ya entre las tribus angloquinas, el canibalismo. Estaba prohibido acudir a esta práctica ni siquiera por desesperación, este acto deshonroso comer carne humana era una manera de invocar al huendigo y de que su espíritu te poseyera. Así, toda persona que practicaba el canibalismo, incluso por extrema necesidad, corría el riesgo de mutar en una de estas terroríficas criaturas. Durante los duros inviernos de Norteamérica, era habitual una temporada de hambruna y extrema necesidad. Para evitar recurrir al canibalismo, las tribus narraban historias del huendigo a modo de advertencia. Estaba mejor visto desvivirse o incluso la inanición que tener que recurrir a las atrocidades de comer la carne de alguno de sus parientes. El huendigo es, por tanto, un recurso para establecer un sistema de valores y convivencia entre la población de los angloquinos. Otros valores negativos que se asociaban al huendigo era todo tipo de exceso, como la gula. El huendigo es una criatura que nunca se sacía. Dado su tamaño, aumenta proporcionalmente a lo que come. Por ello, tiene un aspecto demacrado y siempre va en busca de más víctimas. El huendigo es símbolo de la desesperación de la hambre, la crueldad y el ensañamiento provocado por la inanición. Con el paso del tiempo, el huendigo se acabó convirtiendo en leyenda y la leyenda en un cuento de terror. Les voy a platicar, mis cuervis, la historia de la leyenda original. Se dice, se cuenta que, entre los relatos que rigen referencias al huendigo, previve uno muy famoso que se sitúa en el año de 1878. Cuenta la historia de un nativo americano que fue expulsado de su tribu. Se cree que tuvo que refugiarse junto a su familia en el bosque. Un tiempo después, este hombre llegó a una ciudad cercana, demacrado y desesperado. Al parecer, su familia había muerto de inanición. Pero los habitantes de la ciudad no le creyeron y llamaron a las autoridades para esclarecer el caso. Finalmente, el hombre tuvo que guiar a la policía hasta la cabaña donde había estado viviendo con su familia. Allí encontraron un espectáculo macabro. Los restos de su mujer y sus hijos estaban esparcidos por el suelo y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de la familia fue condenado a morir en la horca. Antes de morir, se defendió afirmando que el huendigo le había poseído obligándole a matar a toda su familia. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video